Vamos a hablar de Lunin. ¿Por qué? Pues porque Lunin es un tío al que queremos todos y se merece que le dediquemos este vídeo, ¿vale? Que no tiene nada en especial, simplemente recoger las declaraciones que hizo ayer cuando dijo estoy en el mejor club del mundo. Lunin es un tío que ha aguantado estoicamente la suplencia con respecto a Courtois, ¿vale? Y en ese sentido hay que darle valor y mérito porque no todo el mundo está preparado para ser el portero suplente del mejor portero del mundo sin ningún tipo de horizonte en el que tu situación vaya a cambiar. ¿Me entendéis lo que os digo? Entonces, a partir de aquí, yo creo que todos tenemos que ser conscientes del tipo de jugador que es Lunin, del tipo de persona que es Lunin que todavía te sale a los micrófonos y te dice que está en el mejor club del mundo, ¿vale? Y que lógicamente que él con eso está bien. No me extraña que el Real Madrid al final quiera premiarle con un año más de renovación a pesar de haber estado a punto de marcharse porque lógicamente cualquier otro jugador en su situación muy probablemente estaría pensando ya en lo mismo. Enlargarse. Porque no tendría sentido andar todavía en el banquillo cuando sabes que tienes un porteo por delante que difícilmente se va a retirar en un horizonte próximo y que te va a tener a ti postrado en un banquillo durante años, ¿me entendéis? Y sin embargo Lunin lo está aceptando. Lo está aceptando y cuando le toca salir lo hace muy bien. O sea, cumple con un profesional, cumple con un tío que sabe lo que hace como un guardameta de primera categoría. O sea, para mí es un chaval que de verdad es una auténtica delicia que esté con nosotros y sinceramente espero que continúe muchos años más. Lógicamente entendería que se quisiera marchar por tema de su propia carrera, pero vamos, que en ese sentido a mí no me quepa la menor duda que va a estar ahí mucho, mucho tiempo.